Buenos días, Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 445. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten y te agilicen el proceso de empezar tu negocio mientras trabajas para que tengas una transición responsable de tu vida como empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que puedas dedicárselo a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en una lista de resoluciones desde el año pasado o en el bucket list o llevas pasándola de lista de resolución en lista de resolución cada despedida de año. Hoy estamos a jueves 25 de junio del 2020. Me gusta hablar contigo los jueves de resultados y precisamente con esto del tema del año 2020 estamos a días de terminar el primer semestre del año. Es un momento crítico para la revisión de resultados, cómo vas en lo que va de año y cómo vas a reenfocar la segunda mitad del año. El medio del año, la mitad del año es un momento bien importante porque para mí es como año nuevo otra vez o sea, el 1 de julio en mi cabeza empieza el año viejo y el 1 de enero en mi cabeza empieza el año nuevo pero está empezando el año viejo, todavía no se está acabando el año viejo. No esperes a octubre, no esperes a noviembre y a diciembre para querer a última hora meterle caña a las metas que te pusiste para este año. De hecho, yo estoy muy consciente que el 2020 ha sido un año de muchos retos históricos para la humanidad que han cambiado la historia de muchos negocios. Algunos han desaparecido, otros precisamente han nacido. Ha habido mucha, mucha improvisación. Precisamente el tema del coronavirus nos viró al revés todo lo que teníamos en agenda para este año. Si vives en Puerto Rico, habrás experimentado el cambio de comienzo de año. O sea, no bien estábamos terminando el Día de Reyes cuando nos sacudió un terremoto y estuvimos temblando por las pasadas 3, 4 semanas. Y cuando por fin parecía que íbamos a salir del tema de los terremotos, empieza el boom grande de la cuarentena del coronavirus que nos estuvo encerrados por 3 meses. Y todavía estamos parcialmente encerrados. De hecho, se han desactivado muchas de las notificaciones del gobierno que nos obligan a quedarnos en casa. Pero, por ejemplo, no puedes entrar a hacer tu compra si no tienes la mascarilla puesta. En la entrada te desinfectan las manos, te desinfectan el carrito de compra. Todavía las tiendas te toman la temperatura en la entrada y no pueden entrar más de cierta cantidad de personas. Y son medidas preventivas que yo creo que están bien y que hay que mantener. Y aún cuando el gobierno libere que la gente pueda ir y congregarse, te toca a ti asumir la parte que te corresponde en términos de evitar enfermarte tú o propagar enfermar a otras personas. Ahora bien, momento nuevo. Fin de primer semestre, momento nuevo, momento de pivotar. Sí, estuvimos pivotando en carne viva con los terremotos. Estuvimos pivotando en carne viva con el coronavirus. No es que bajemos la guardia. El coronavirus no se ha desaparecido del planeta. Pero tu negocio tiene que continuar. Tu vida tiene que continuar. Esto no se detiene. Esto no es esperar a que la tormenta pase. Esto no es cogerme un break en lo que todo esto se normaliza, a menos que tú te quieras bajar del barco, ¿verdad? Que yo no te lo recomiendo. Lo que pinta para nuestro futuro aquí a partir de este momento es que el mundo de la industria laboral va a sufrir un golpe muy duro. Muchas personas se han quedado sin trabajo y muchas personas no van a volver a conseguir un empleo. Si tú estás en la lista de las personas que se quedó sin empleo, te tengo noticias. No quiero ser alarmante ni negativa, pero es una tendencia. Muchas empresas sencillamente se dieron cuenta que no necesitan el puesto de trabajo que tenían y que les sale más fácil, más económico subcontratarlo con un experto de manera remota o desarrollar una aplicación de inteligencia artificial, ¿verdad? Que es lo que hacen nuestras aplicaciones, que sustituya el trabajo que hace. Se dan cuenta, por ejemplo, una recepcionista, se dan cuenta que hay un servicio automatizado de recepción y que alguien puede contestar desde la casa a través de un call center si es necesario hablar con una persona. Todo eso se puede hacer remoto. No necesitan a veces ni hay muchos negocios que no necesitan ya su oficina física o que la versión de su oficina física va a ser mucho más pequeña. Los bancos cada vez son más pequeños porque menos gente visita porque la mayoría de esas operaciones están online y mucho del trabajo que se hace en estas oficinas también se está haciendo remoto. Hay empresas que se dedican a sustituir un departamento completo. Te sustituyen un departamento de informática, te sustituyen un departamento de ventas, te sustituyen un departamento de contabilidad, te sustituyen una línea de operación. Todo eso se puede subcontratar en otros lugares o con personas que trabajan remoto y tienen la infraestructura para poder ofrecer el trabajo remoto o se pueden hasta subcontratar con otros países. O sea, conozco montones de negocios que operan, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pero su manufactura está en otro país. El call center está en Argentina. Los servicios de asistencia ejecutiva, los asistentes virtuales están en India y a lo largo del mundo tienen distintas plataformas y su oficina es pequeñita o quizá no tienen ni oficina aquí. Tienen un centro donde las personas se congregan de vez en cuando para tener reuniones. Y esas reuniones se están sustituyendo por las videoconferencias. ¿Por qué Marisa está hablando de todo esto hoy? Pues mira, resulta que este es un momento para tú parar y mirar. En este momento o tu vida continúa el rumbo que lleva y tú replicas los mismos resultados del mes pasado, el mes que viene y el de arriba y el de arriba o del primer semestre. Replicas esos resultados el próximo semestre y acabas el año donde siempre acabas el año en el mismo lugar, con el mismo peso, con las mismas deudas, con el mismo dinero, con todo igual, igual, igual. Que no es que sea malo. Yo no estoy diciendo que sea malo quedarse en el mismo sitio. Lo que te estoy diciendo es que la vida cambia. Las circunstancias cambian. Mira el planeta. Se está actualizando. ¿Y tú qué? ¿Tú pretendes quedarte en el mismo sitio donde estás? Amiga, amigo, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal porque la vida va a seguir cambiando alrededor tuya y tú vas a seguir o alrededor tuyo y tú vas a seguir ahí esperando que las cosas se vuelvan atrás, se vuelvan a normalizar. No, señoras y señores, te tienes que chequear. Y hoy quiero compartir contigo una recomendación de cómo actualizar tu plan del 2020. Vamos a suponer que tú te estructuraste súper bien, hiciste un plan de acción, ¿verdad? Hiciste tu plan en términos personales y de negocio a principios de año y a finales de año. Yo siempre doy una clase completa de organización y planificación, pero la voy a repetir ahora a mediados de año porque muchas personas realmente es a mitad de año que dicen me dormí en los laureles y no hice tres divinos. En la primera mitad del año, pero eso se acabó. De aquí para adelante, del 1 de julio para adelante es que le quiero meter caña y meter caña en Puerto Rico quiere decir como le quiero dar con todo. Me quiero comer la calle, voy a trabajar, voy a hacer quien tenga que ser para provocar algo distinto. Entonces yo te digo a ti, ¿qué vas a crear para el 2020? Lo primero, o sea, te voy a compartir tres preguntas que te tienes que hacer. Pregunta número uno, ¿en dónde estoy? Pregunta número dos, ¿a dónde voy? Pregunta número tres, ¿cómo voy a llegar? Estas son las tres preguntas que yo le doy a mis clientes corporativos, por ejemplo, que ya tienen empresas establecidas cuando me contratan para trabajar su plan estratégico. Quieren actualizar su plan para el próximo año, quieren volver a hacer un, quieren hacer un presupuesto dirigido más a los resultados que quieren conquistar. En lugar de seguir proyectando las tendencias de los años anteriores, me dicen que quieren lanzar productos nuevos, que quieren abrir mercados nuevos, que se quieren posicionar XYZ. Pues una de las primeras cosas que hacemos en la primera sesión de trabajo es contestar estas preguntas y cada pregunta de estas no necesariamente se contestan en una sentada. A veces esto es una asignación que yo les doy, los dirijo por el proceso y luego ellos me entregan ese reporte, yo lo analizo y sobre eso empezamos a trabajar. Ahora bien, yo actualicé esto, lo transformé en una versión para individuos como tú, que a lo mejor está bregando con tu vida o con tu negocio, que es una extensión de tu vida. Y a lo mejor un programa tan amplio como uno de planificación estratégica para una empresa no te aplica a ti, pero sí este que te voy a compartir, que tiene que ver con el cómo planificarte cuando estás emprendiendo con un negocio personal o incluso si ya lo tienes y está en una fase inicial o ya tú estás mirando a crecer. Te sirve en las dos etapas. Ok, ¿en dónde estoy? Esto tiene que ver con hacer un screening completo de dónde te encuentras en este momento. Esto aplica si tú hiciste plan para el 2020 o si no hiciste plan para el 2020. Si tú hiciste un plan en este momento en donde estoy, la pregunta en dónde estoy es para responder el lugar donde te encuentras hoy en tu vida y en tu negocio. Y me refiero a todos los ámbitos, cómo está físicamente, cómo está tu salud, cómo están tus relaciones, cómo están esos proyectos que te estableciste para el año. Por ejemplo, si tú tenías un plan ya, por ejemplo, pues vas a revisar los resultados de lo que pusiste en tu plan 2020. Si fuera el caso que el 2020 es el año que estás analizando, porque este episodio lo puedes estar escuchando en el 2021, en el 2025, en el año más adelante. Esta técnica aplica, no importa el momento del tiempo y no importa si lo estás oyendo a fin de año, a principio de año o a mediados de año o en el momento del año que lo escuche. Ahora bien, vamos a trabajar con esta pregunta en dónde estoy, en dónde estoy y responde a todo lo que está pasando en tu vida presente en el punto de partida antes de empezar a pensar en tu plan. Todo lo que tiene que ver con tu situación presente en dónde estoy, en dónde estoy con mis finanzas, en dónde estoy, en qué etapa está mi negocio, en qué etapa se encuentra el producto tal que empecé a crear. Lo lancé, no lo he lanzado, ni siquiera empecé a trabajar en él, en qué quedó el proyecto tal, el contrato tal. Todo un screening y quiero que enumeres tanto lo que funcionó como lo que no funcionó. También quiero que resumas el tipo de personas, las personas que conociste en estos últimos seis meses, las personas que salieron de tu vida en estos últimos seis meses, cuáles fueron los proyectos exitosos y algunos, cuáles fueron los proyectos que no salieron bien o no se pudieron completar. Es un screening completo del punto de partida porque antes de tú pensar qué es lo que quieres hacer, queremos revisar en qué lugar te encuentras. Porque de lo que se ponga ahí, de lo que tú pongas ahí, vamos a derivar la cantidad de recursos con las que cuentas y la cantidad de recursos que necesitas. La segunda pregunta de este ejercicio es ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? es un ejercicio, es una pregunta que le da continuidad a este ejercicio y tiene más que ver con las metas que te quieres establecer. Independientemente de las metas que te hayas puesto porque podemos renunciar a metas. De momento tú puedes darte cuenta que esa meta que te pusiste realmente te dejó de interesar porque estás en otro momento en tu vida y tú puedes elegir metas nuevas. Pues este es el momento de mirar al futuro. Vamos a mirar al futuro y vamos a pensar, ok, mi meta, si es una meta para el 2020, por ejemplo, si estamos hablando de cómo vamos a cerrar este año, menciona cosas que tú quieres haber completado. No me digas bajar peso. Dime, yo quiero perder 20 libras o 10 kilos o según la medida que sea el caso tuyo, ¿verdad? No me digas quiero empezar mi negocio, ponme cosas concretas. Yo quiero tener mi primera venta, conseguir mi primer cliente antes del 15 de octubre, ¿ok? Ponme fechas, metas y fechas de lo que tú quisieras lograr en estos próximos seis meses y yo te sugiero que lo hagas por categorías. Nosotros en nuestro programa de planificación y organización para emprendedores tenemos varias sesiones donde te explico bien cómo tú puedes clasificar las categorías de tu vida y de tu negocio para que te asegures que no todo esté concentrado exclusivamente en el negocio. Y no todo lo que digas personal es personal. Divide, por ejemplo, en mi caso, mis categorías son salud, relaciones, finanzas, negocios. Esos son cuatro pilares en mi vida, cuatro categorías en mi vida. Dentro de cada categoría yo quiero tener al menos una o dos metas para el año. En el área de salud, una meta. En el área de finanzas, una meta. En el área de negocios, una o dos metas. En el área de relaciones, que ahí está mi familia, mis hijos, mi pareja, todo. Entonces yo te sugiero a ti hacer lo mismo. No tienen que ser las mismas categorías mías, pero elige un puñado de categorías. No deben ser más de cuatro o cinco. De modo que tus metas estén balanceadas en las distintas áreas de tu vida. No significa que vamos a trabajar todas las metas a la misma vez, pero sí que no nos estamos concentrando en una sola área de nuestra vida exclusivamente. Entonces ahí contestamos la pregunta a dónde voy, pero con esto solamente lo que hemos hecho es pensar y soñar en donde pasan las cosas, en donde está la crema de este ejercicio. Es en la última pregunta que es cómo voy a llegar y aquí es donde llegamos. Aquí es donde trazamos la hoja de ruta. Aquí es donde rompemos esas metas en pasos concretos. Le ponemos fecha de inicio. Le ponemos fecha de fin. Yo te voy a hacer un regalo hoy. Te voy a regalar la guía de planificación para el nuevo año que la compartí a principios de año. Te la voy a poner aquí en un enlace y tienes tres. Cuando abres ese enlace, tienes tres documentos. Tienes el documento en dónde estoy, el documento a dónde voy y el documento cómo voy a llegar. Tú abres ese documento, tienes unas preguntas guía, contesta esas preguntas y te va a permitir, este ejercicio te va a permitir ponerte en perspectiva de por lo menos en dónde estás en lo que va de año. No importa si tuviste o no una planificación para inicio del año. Te va a permitir hacer un ejercicio de perspectiva de metas y te va a explicar cómo romper esas metas en pasos más concretos y distribuirlas a lo largo de al menos 12 meses. O sea, te va a permitir hacer un ejercicio de trazar si estás en junio ahora mismo, pues hasta junio del año que viene. Si vas a planificar a partir del 1 de julio, pues de 1 de julio del 2020 a 1 de julio del 2021. El tablero es de una sola página. Es un ejercicio muy sencillo. De hecho, tengo un video donde te explico esto de romper las metas en pedacitos. Más adelante, en los próximos episodios, voy a seguir elaborando este tema de planificación y en las redes sociales también voy a compartir este video para que tú veas que no es tan complicado, pero te tienes que sentar a hacerlo. Es un proceso de introspección. Muchas personas que han hecho este proceso me han dicho, Marisa, mi vida es una antes y después de yo haber hecho este ejercicio por primera vez. Y ahora lo hago todos los años y lo reviso todos los semestres. Bien importante, si lo haces una vez al año, no tienes que repetirlo. Lo que haces es traer el documento nuevamente para mirar cómo están tus resultados, hacer ajustes, actualizaciones y seguir con la segunda mitad de tu año. Te dejo el enlace aquí. By the way, voy a estar ofreciendo una clase libre de costo para explicarte cómo usar esta guía, para explicarte cómo revisar tus resultados del año, cómo establecer metas y cómo organizarlas para el resto del año en curso. Si te interesa registrarte en este Masterclass, te voy a dejar el enlace aquí también debajo de la guía. Te voy a dejar el enlace para que te registres. Gracias por estar ahí al otro lado. Si tú encuentras valioso este contenido, no te vayas sin dejarme tu reseña en iTunes, tu 5 estrellas o un emoji, un mensajito de texto que me dejes saber que tú encuentras valioso este contenido. Si no tienes iTunes, sácalo un screenshot a este episodio, ponlo en tus redes sociales, taggeame como aroba renuncia feliz. Y si puedes, dale share a la flecha que dice share del episodio, ponlo en un mensaje de texto y envíaselo a esa persona que sabe que se está rompiendo la cabeza porque piensa que ya se le fue el tren, que el 2020 no sirve, que ya la vida no tiene sentido de la forma que la está viviendo o que su negocio se está escocotando, como decimos aquí. Compártelo en ese chat donde están hablando de ideas nuevas entre tus amigas o entre tus familias. Te doy las gracias por compartir este ratito conmigo. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!